Ay, gitana, me están matando Ella es fanática de lo sensual A ella le gusta, le gusta provocar Ella es fanática de lo sensual Esta gitana me quiere enamorar Ay, gitana, me están matando las ganas Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llamas Ay, bandida, me complicaste la vida Por ti yo lo veo todo Yo ya te di todo lo que tenía Yo sé que es difícil, pero te haré Cuando tú me llames, aquí estaré Decir tengo que esperarte, te esperaré Pero niña, no me tarde, que es tarde Y la cosa está que arde Yo te espero que me estén y valenciaga Donde siempre te esperaba Para darte lo que sea que te gustaba No me mira esa gitana, me derrite tu mirada Tú hoy no te me escapa Hoy acabamos en la cama Ella es fanática de lo sensual A ella le gusta, le gusta provocar Ella es fanática de lo sensual Esta gitana me quiere enamorar Ay, gitana, me están matando las ganas Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llamas Ay, bandida, me complicaste la vida Por ti yo lo veo todo Lo veo todo Lo veo todo Lo que te di todo lo que tenía Mi mamá me decía que no me fijara Que tú tienes pinta de mala Yo no hice caso y me pillé por tu mirada Mala mía, te pongo un piso en triana Vamos allá Conmigo no necesitas juguete Yo tengo ritmo y soniquete Yo sé que a ti te gustan los billetes No te preocupes, llegó el jeque Pues vámonos, tú y yo, vamos a hacerlo en privado A conocer esos lugares que has soñado Aunque por muchos billetes que hayas gastado En Andalucía, donde está el mejor pescado Ella es fanática de lo sensual A ella le gusta, le gusta provocar Ella es fanática de lo sensual Esta gitana me quiere enamorar Ay gitana, me están matando las ganas Es que estoy enamorado Y no sé ni cómo te llamas Ay bandida, me complicaste la vida Por ti yo lo veo todo Lo veo todo Y hasta te di todo lo que tenía Ella es fanática de lo sensual Razel, sello Contreras Ella es fanática de lo sensual Leal, díselo de Marco Esa es fanática de lo sensual Esa es fanática de lo sensual Me están matando Me están matando las ganas